¡Suscríbete! 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 Reina con amor, reina con misericordia, Señor, ven a reinar en todas mis enfermedades, Señor, ven a reinar en mi depresión, Señor, ven a reinar en mi tristeza, Señor. Señor, ven a reinar en mi tristeza, 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 Señor, ven Jesús es nuestro rey, alábalo que vive Jesús es nuestro rey, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive Él es el rey que vive, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive El Cinco de María Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús está en nosotros, alábalo que vive Alábalo, 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 alábalo que vive Jesús es nuestro rey, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús es nuestro rey, alábalo que vive Él es el pan de vida Él es el pan de vida, alábalo que vive Él es el pan de vida, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, 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 alábalo que vive Jesús es nuestro rey, alábalo, 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 alábalo que vive Alábalo, alábalo que vive Jesús es nuestro rey bendito Aquí está el que tiene vida y vida en abundancia Aquí está Jesús que se está moviendo por ti Que ha caminado por ti Aquí está el rey y mi gloria Te invito querido hermano, querida hermana que alabes al que todo lo puede ¿cómo no alabar? ¿cómo no bendecirte Señor? si tu rayo misericordioso llega a cada uno de nosotros tú eres la luz divina dile te amo Señor te amo Señor tu misericordia es grande tu amor es grande tu amor y tu sanación no tienen límites ¿cómo no amarte? ¿cómo no adorarte rey de la gloria y de la victoria? Señor Jesús he venido ante tus pies arrepentido Señor de mis debilidades de mi pecado de mi indiferencia Señor Jesús pero vengo a pedirte me perdones para que tu Padre Santo Padre Amado Bendito Dios me levantes como levantabas aquellos que todavía habían perdido la esperanza de recibir una sanación y una liberación bendito Dios cantemos a Jesús alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores dirige tus manos a Jesús que no se eucaristía ya que en ese trocito de pan hay grandes cosas ahí está el poder del que todo lo puede gracias Señor te venimos a alabar te venimos a implorar Señor y a pedir por un pueblo este pueblo que tiene fe este pueblo Señor que arrepentido viene a adorarte ayúdanos Señor a ser mejores adoradores a venerarte Señor cantemos ya al Señor pidamos ya al Señor aquí todo el que pida se le dará que temía cantemos ya al Wald Hall bendito sea Señor pido vengo ante Tí Señor tú eres el Hijo de Dios que vivo eres el Hijo de Dios el Hijo de Dios el Hijo Eres, Señor, el Hijo de Dios humanizado, el que esperamos todo, Señor. ¿A quién iré? Sí, Señor Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién iré? Eres poderoso y orgulloso. Tienes palabras de vida. Palabras de vida y de poder, Señor Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? Solo tú tienes poder, Señor. Si tú tienes palabras de vida, no lo sois. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, no lo sois. No solo palabras de vida, Señor. ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, tú eres el Hijo de Dios, y Dios, tú eres el Hijo de Dios, y Dios, el Mesías, el que tendría que venir. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, no lo sois. Si tú tienes palabras de vida, no lo sois. Señor Jesús, me quiero contar tantas cosas. Oye, Jesús, la vista es grande, Señor. Pero yo sé que tu amor, pero yo sé, Señor, que tu sanación no tiene límites. De que todo lo puede, Señor. Y por eso, te vengo a pedir que escuches, que escuches, Señor, a cada persona que con fe te pide. Que cada persona que salga de este lugar, Padre Santo, bendito Dios, salga lleno de su corazón con tu fuego. Tu fuego que quema, tu fuego que libera, para que seamos como antorchas encendidas. Las antorchas que tienen fuego y vida, Padre Santo. Te pido, Padre, que aumentes mi fe. Si soy como Santo Tomás, Señor, ya estoy convencido que no necesito ver tus heridas porque ya las he visto y ya las he sentido, Padre Santo, Padre Amado. Tú eres la victoria y la gloria. Tú eres la medicina del que la necesita, del que la implora, del que la llama y del que la compra con la oración, Señor Jesús, siendo humilde. Por eso, te alabo, Señor, enséñame a ser un adorador. Ayúdame, Padre Celestial, que estamos agonizando en la mitad del camino. Hemos caminado ante ti. Y de rodillas te pedimos, Padre Santo, Padre Amado. Tú que eres Jesús Eucaristía, tu cuerpo palpita y tu corazón se sienten en esta custodia de amor y de vida. Ayúdame, ayúdame a tantos que sufren, a tantos enfermos de cáncer, a tantos que están deprimidos, Señor Jesús. Aquellos que sufren de la próstata del colon, aquellos que tienen problemas en sus cinturas, en sus cuellos, aquellos que no te han podido ver. Padre, Padre Santo, tantos tienen esperanza en ti. Tantos, Señor, cuando tú les has ofrecido su mano, la han tomado, Señor. Llévanos a donde tú quieras, Padre Santo. Aquí vivimos, Señor, aquí vivimos. Como si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que sanan, palabras que levantan, palabras que ayudan, palabras que animan. Eres grande y poderoso ninguno como tú, Señor. Por eso te alabo, por eso te bendigo. Eres el Rey de mi vida, Señor. Ocupas el primer lugar en todo porque eres grande y poderoso. Como Bartimeo, venimos en esta noche a decirte, hijo de David, ten compasión no solamente de mí, Señor. Ten compasión de estos hermanos que pacientemente llevan horas alamando. Señor, es tanto lo que quieran. Es tanto lo vacíos en nuestros corazones. Señor, hay tanto, tanto que llenar en esa pasija vacía, Señor. Pero con tus manos de alfarero queremos gritar como Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí. Ayúdame, Señor. Quítame la venda de esa sequera que tengo, Señor. De esa pereza espiritual, Señor Jesús. Cantémosle a Jesús. Alabemos su santo nombre. Aquí hay poder. La sangre de Cristo tiene poder. La oración tiene poder. Te bendito, Señor. Cantemos y alabemos al que crece honor y gloria y victoria. Amén. Bendito Dios. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tus manos en alto al rey de reyes, al número uno de tu vida. Maravillas, alabemos, mueve tus manos en este festival de la fe. Mueve tus manos. Que se sientan en ruas, en sombra del Espíritu Santo. En sombra de Dios, al poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Noche de milagros y sanación. Mueve tus manos para la gloria de Dios. Mueve tus manos para la gloria de Dios. No hay otro como tú. Mueve tus manos para la gloria de Dios. 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 Pelo amor en alto al rey de reyes, Señor. Mueve tus manos para la gloria de Dios. Mueve tus manos γιαville y sean caras. Mueve tus manos para la gloria de Dios. Rápido, el altar. 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 ¡Gracias! 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 No, acérqueme al bebé. ¿Qué pasa, bebé? No, acérqueme al bebé. No, acérqueme al bebé. Ya, ya no creí, rey de la canción, hoy siempre. Amén. 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 Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Tú nos sorprenderás Tú nos defenderás Tú nuestras lágrimas Me jugarás Me jugarás Tú nos sorprenderás Tú no sorprenderás Tú no entres tú como serás Tú no es que has lágrimas Y jugarás Qué cosa más linda, man Vamos a cantarle de nuevo y decirle bienvenido Bienvenido a tu misericordia, señor Bienvenido a tu paso, señor Bienvenida a tu misericordia Bienvenida a tu consolación Bienvenida a tu concesión Bienvenido a tu misericordia, señor Pero tú no te traerás Sláinte, subir, sino fuerte Oh my god Tú no te traerás Tú no te traerás Mientras llágrimas Tú nos sorprenderás Tú nos sorprenderás Tú entre tus lágrimas Tú nos sorprenderás Tú nos sorprenderás Si crees que el Señor hoy está pasando en medio del pueblo decirle una vez más Bienvenida tu misericordia Señor Bienvenida tu misericordia Bienvenida tu consolación Bienvenida tu dulce presencia Bienvenido sea Señor Tú no te tardarás Tú no te tardarás Tú nos defenderás Tú no te tardarás Tú nos sorprenderás Tú no te tardarás Tú no te tardarás Te amamos Te amamos Te amamos Tú no te tardarás 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 Amarte Hasta la locura te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas Ya no quedan dudas en mi corazón Es que te amo, es que te amo Señor Señor queremos decirte que te amamos Acá está nuestra pobreza, nuestra miseria Acá está nuestro amor En esta noche, noche de enamorados Queremos renovar nuestra fe Queremos renovar nuestro amor Nuestro amor por vos Quiero amarte a saber de ser Si reservas a verme por entero Si reservas a verme por entero Como los que se han enamorado Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Ando bien texture Hostia el final Masará el final Masará la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De este pecado, de este pecado Señor, nos decimos en nuestras manos ¿Más hará locura creada, Señor? Señor, ya no quedan dudas en mi corazón Que se te amo, que se te amo, Señor Que se le digan las marchas cariño, ¿eh? Cantémosela solos, a ver ustedes Más hará locura creada